Esperemos que no. Ya, ahí empezó a grabar parece. Sí, ahora sí. Denle nomás. Partimos entonces, hoy día les voy a presentar de hemorragia digestiva baja. Para los que no me conocen, soy Valeria Cepeda y nos va a acompañar el doctor Bocic. Como ya dijo, cualquier cosa que quiera agregar o corregir durante la presentación, me interrumpen nomás y las preguntas que quieran hacer las ponen en el chat para que las podamos leer y responder. Lo que vamos a ver hoy día en este seminario va a ser, lógicamente, la definición de una hemorragia digestiva baja, un poco de la epidemiología, un muy leve recordatorio de la anatomía en cuanto a la irrigación, las heterogías más frecuentes, las manifestaciones clínicas y la versión inicial que debemos realizar, el estudio diagnóstico y ya el manejo inicial y definitivo. Entrando de lleno entonces, lo que consideramos como una hemorragia digestiva baja es cualquier sangrado que se origina en el lumen digestivo que se produzca desde el ángulo de traits hacia el distal. Como se ve acá, no sé si se alcanza a ver mi cursor, pero aquí estaría el ligamento de traits que une la evolución distal del bubodeno en su unión con el guayuno hacia el pilar del diafragma. Un poco de la epidemiología, tenemos que la hemorragia digestiva baja corresponde a un 30% del total de las hemorragias digestivas y se presenta predominantemente en pacientes más añosos, entre los 63 a 77 años. Es más frecuente en hombres y aproximadamente un 90% va a estar localizada en colon, recto y ano. Se dice que un 6% sería de origen indeterminado. Esto es cuando realizamos una endoscopía digestiva alta y una endoscopía digestiva baja y no pudimos localizar el sitio de sangrado. Y aproximadamente un 11% del total de las hemorragias digestivas bajas serían masivas. Tiene también una mortalidad que no podemos subestimar, que es incluso de un 3 hasta un 6%. Y como dato muy importante, quería mencionarles que hasta un 10% de las hemorragias digestivas altas pueden presentarse con proctorragia y o con hematoquesis. Este tema lo vamos a abordar durante la presentación, pero para que lo tengan presente desde ya. Aquí está el recordatorio de la anatomía que les había mencionado con esta ilustración que saqué del libro de la Chile. Se puede ver el colon con la aorta que está dando la arteria mesentérica superior e inferior. La arteria mesentérica superior estaría encargada de irrigar desde el bodeno distal hasta el primer tercio proximal del colon transverso y la mesentérica inferior irrigaría los dos tercios distales del colon transverso todo el resto del colon hasta la región anorrecto. Aquí, perdona, ¿puedes volver a una imagen? Sí. Solamente una observación. Si ustedes se fijan, hay un arco vascular que une el lado derecho con el lado izquierdo, o sea, lo que da la mesentérica superior con la mesentérica inferior. Ese arco se llama arco riolano y es una zona crítica de isquemia del colon. Así que tengan en cuenta y en consideración eso porque en este seminario no es tan importante, pero acuérdense siempre que el lado del ángulo esplénico y del colon descendente son desde el punto de vista de la irrigación críticos, ¿ok? Porque ese arco riolano es insuficiente muchas veces para poder irrigar esa zona, sobre todo en pacientes ancianos, ¿ok? Así que acuérdense de eso. Sigan nomás. Ahora un poco de la etiología de forma didáctica, nomás les quise poner este esquema que nos va a dividir las causas, ya sean en anatómicas, vasculares, inflamatorias o neoclásicas, con las que salen ahí. En verdad les dejo la esquemita para que lo revisen, pero lo que más nos va a servir en la práctica clínica es orientar la etiología según la edad que tenga el paciente. Así como en niños y adolescentes, la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja va a ser el divertículo de Meckel, que es responsable de un 45% de los casos de hemorragia digestiva baja, tiene una incidencia entre un 1 y un 3%, y como sabemos es una malformación congénita producto de la obliteración parcial del conducto o un palo mesentero. Valeria, ¿por qué sangra el divertículo de Meckel? Bueno, igual se lo iba a mencionar un poquito con la regla del 2, donde tiene, sabemos que el divertículo tiene dos tipos de tejido. Ah, perfecto. Y el pancreático y el gástrico, y como tiene secreción gástrica puede ulcerarse y sangrar. No sé si quiere agregar algo más. No, está perfecto, siga. Muy bien. Bueno, la regla del 2, son varias cosas con 2 que no se las voy a mencionar todas, pero es que tiene una prevalencia del 2%, tiene una relación hombre-mujer 2 es a 1, el 2% de los que lo presentan son sintomáticos, lo de los tejidos que ya se los dije, y otro par de cosas más. Después tenemos los polícopos juveniles, que son causa del 25% de los casos de hemorragia digestiva baja, corresponden a amartomas benignos, y como tienden a crecer bastante, tienden a la isquemia con cuadros de sangrado delimitado cuando se produce la autoamputación. Y la tercera causa acá, en los niños y adolescentes, serían los cuadros inflamatorios intestinales, que corresponden a un 20% de los casos. Ya pasando a los pacientes adultos, vamos a ver que la primera causa de hemorragia digestiva baja es la diverticulosis, la causa más frecuente en pacientes que son mayores de 50 años. Sabemos que la diverticulosis es de predominio en el colon celimoides, y que solo un 3 a un 5% de los que presentan diverticulosis va a presentar hemorragia diverticular, pero a pesar de que es bajito este porcentaje, igual corresponde a la mayor cantidad de los ingresos con hemorragia digestiva baja. Así como ti, a pesar de que ya sabemos que es más frecuente en colon celimoides, cuando tenemos una diverticulosis pancolónica, el origen de la hemorragia es más frecuente en el colon derecho. ¿Y cómo se presenta el sangrado por diverticulosis? La diverticulosis es más bien un sangrado abrupto, indoloro, de gran volumen, pero que aproximadamente en el 70-80% de los casos se ve espontáneamente. En la primera imagen de arriba vemos divertículos sin ninguna complicación, y en la segunda imagen de abajo vemos un divertículo con un coágulo adherido. La siguiente causa ya es la patología anorectal, en un 14-20%, principalmente la enfermedad hemorroidal. Esta es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja por los pacientes que son más jóvenes, menores de 50 años. Acá principalmente son hemorroides internas, y la clínica característica sería rectorragia y prolapsia. Acá esta imagen nomás se la puse para saber diferenciar una hemorroidia interna de una externa que sería según si están por sobre o por bajo de la línea pectina. La siguiente causa sería la isquemia, responsable de un 12%. Tenemos dos cuadros importantes acá, la colitis isquémica, que acá tiene mucho sentido lo que nos comentaba el doctor del arco, porque, bueno, es un cuadro más bien crónico, pero en su mayoría se va a producir en el ángulo esplénico del cómico, ya que ya nos mencionó un poco el doctor que esta era una zona crítica de isquemia, que muchas veces era insuficiente la irrigación ahí. Es un cuadro que sí que tiene escasa mortalidad y que debemos escucharla ante un paciente que es más bien añoso, que se presenta con dolor abdominal bajo recurrente y con hematoquesia. También puede presentar diarrea. Las imágenes que se ven acá bajito a la izquierda son de colitis isquémica. En la primera se puede ver lo más frecuente, que es la necrosis de la pared colónica. Y en la segunda, otras lesiones que también son frecuentes, que son lesiones hematosas o úlceras. Y el otro cuadro de isquemia es la isquemia vesentérica, que es más bien por un factor obstructivo arterial que lleva una isquemia aguda. Y este cuadro sí tiene una alta mortalidad y tenemos que sospecharlo frente a un paciente que se presente con dolor abdominal agudo desproporcionado, que tenga asiduosis metabólica y también la hematoquesia. La siguiente causa sería la enfermedad inflamatoria intestinal, responsable de un 9%. Tenemos que es más frecuente en Chile la colitis crucerosa, que sabemos que va desde el recto proximal hasta comprometer el ciego y tiene un compromiso de la mucosa y submucosa y el compromiso es continuo. Como se puede ver acá en las imágenes, es un compromiso circunferencial sin áreas sanas entremedio. A diferencia de una enfermedad de Crohn que puede comprometer todo el tubo digestivo, que el compromiso es transmural, y sí puede tener lesiones sanas entremedio, y las lesiones son más bien en forma de parches, como se ven acá estos equitemas, con mucosa sana entremedio. No olviden también que el cáncer colorectal, las neoplasias, son causa de hemorragia digestiva bajada en un menor porcentaje, eso sí, un 6%. Frecuentemente, los tumores de colon izquierdo y recto, y recordar acá que igual vamos a tener diferencias en el sangrado según la localización de la neoplasia. Mientras más cerca esté a la región anorectal, el sangrado va a ser más fresco, y cuando ya esté en una localización más proximal, se va a presentar con hematoquesia o incluso sangrado microscópico con anemia. Y la última causa, que es responsable de un 3%, son las alteraciones vasculares. Tenemos la angiodisplasia, que es la imagen que se ve ahí, a la derecha, que son tortuosidades arteriovenosas con adelgazamiento de la pared, que se ubican en la submucosa. Principalmente están en el colon derecho y es más frecuente en pacientes añosos. Tienen una tasa de residuos de aproximadamente un 25%. Y el sangrado de estas lesiones suele presentarse de forma rápida, también indolora, y es intermitente. Y la última causa acá serían los hemangiomas y malformaciones arteriovenosas, que son menos frecuentes y de preferencia están en el intestino delgado. Ya, ahora vamos a pasar a las manifestaciones clínicas y la evaluación inicial que debemos realizar. Primero, podemos clasificar nosotros clínicamente la hemorragia digestiva baja en oculta, moderada o severa, según la cantidad, lógicamente, y otras manifestaciones clínicas. Oculta, si es que no vemos ningún sangrado matroscópico y si es que tiene una clínica más bien en específica caracterizada por astenia, adenamia, lipotimia y que tenga anemia meiosítica hipoprónica. Va a ser moderada cuando ya veamos la hematoquesia, la prectorragia o la melena incluso, pero que no tenga compromiso homodinámico y severa cuando ya hay compromiso homodinámico. Acá bajito les puse los criterios que nos orientan a una hemorragia digestiva baja severa, que como ya dijimos, el compromiso homodinámico cuando presentemos frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, una presión arterial sistólica menor a 100, hemoglobina menor a 10, que tenga una hipotensión que se mantenga luego de una hora del manejo médico inicial, o cuando tenga altos requerimientos transfusionales, más de 6 unidades de glóbulos rojos. Después, el anamnesis. Primero, lo que tenemos que buscar, bueno, obviamente toda la semiología de la hemorragia. Perdón, Valeria, ¿puedes volver atrás una imagen, por favor? Aquí quiero hacerles una aclaración. Cuando uno dice hemorragia digestiva baja oculta, inmediatamente tiene que pensar que la causa es, ¿cuál, Valeria? ¿Cáncer? ¿De? Me da placer. ¿Cáncer de? ¿Cáncer de? ¿De? ¿De colon? ¿Qué más? ¿Cáncer de colon rectal? No, cáncer de colon. Usted tiene dos apellidos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el nombre es cáncer, uno de apellido es colon. Ah, ya, cáncer de colon derecho. Derecho, ¿de acuerdo? Cuando uno piensa eso, inmediatamente uno dice me voy al cáncer de colon derecho. ¿Ok? Cuando es moderada, ¿cuál piensas, Valeria? ¿Pero hablando de neoplasias también? No. Cuando uno dice oculta, yo pienso que la causa más frecuente es el cáncer de colon derecho. Ah, ya. Cuando dice una hemorragia moderada, en un paciente, en toda la población, no estoy hablando de edad, en toda la población en general, ¿no es cierto? Nosotros no vemos niños, pero la población adulta, ¿no es cierto? ¿Cuál tú piensas que sería la causa más frecuente? Moderada. ¿Diverticular? Bien, diverticular. Correcto. ¿Y la severa? La severa, ahí hay que descartar primero que no sea una hemorragia digestiva alta. Perfecto. Ojo. ¿Cómo descartas la hemorragia digestiva alta? ¿O lo vas a hablar más adelante? Lo voy a hablar más adelante. Perfecto. ¿Quedó claro? Entonces, oculta, cáncer de colon derecho, moderada, enfermedad diverticular, severa, descartar que no sea una hemorragia digestiva alta. Es mucho más frecuente que una hemorragia digestiva alta produzca sangrado severo que una hemorragia digestiva baja. ¿De acuerdo? Sigamos. Ya. En la anamnesis, entonces, siempre preguntar dirigidamente sobre antecedentes de patología digestiva. Si es que ha tenido hemorragias digestivas previas, si es que tiene alguna enfermedad vascular, enfermedad inflamatoria intestinal, si es que tiene coagulopatía, daño hepático crónico, si es que ha recibido radioterapia en la región pélvica, si es que se ha sometido a algún procedimiento invasivo en el aparato digestivo como una colonoscopía en el último mes, porque si es que se realizaron biopsias o polipectomías en la colonoscopía, esas pueden sangrar. También preguntar si es que tiene antecedentes de neoplasia, si es que es mujer endometriosis y si es que ocupa anticoagulantos. Acabo de captar que hay una buena, y bueno, no importa. Ya, siempre preguntar obviamente por la semiología de la hemorragia, de la naturaleza, cuándo apareció, la frecuencia, la cuantía, y también por los síntomas asociados que nos van a orientar un poco a lo que podría estar originando, a lo que podría estar presentando el paciente. Por ejemplo, si se asocia a fiebre, deshidratación, dolor abdominal, podría mostrar frente a una causa infecciosa. Si es que es más bien un sangrado indoloro, podría ser un sangrado diverticular o una angiodisplasia en pacientes más añosos. Si es que tiene solo dolor abdominal y diarrea, en pacientes jóvenes deberíamos sospechar una enfermedad de inflamatoria intestinal y en pacientes más añosos una colitis isquémica. Si es que tiene ya dolor perianal o requiere que dé sangre en papel higiénico, sospechar más una patología perianal. En cuanto al examen físico, nuestro enfoque inicial siempre debe ser primero evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente, por esto es muy importante ver los signos vitales y estimar más o menos la pérdida aproximada de volumen. Acá voy a hacer énfasis en que al momento de evaluar los signos vitales, la presión arterial, siempre hay que tomarla con el paciente en decúbito y también con el paciente de pie para hacer evidentes los cambios que puedan haber en la presión con los cambios posicionales. También evaluar las ventanas de perfusión, ver si es que el paciente no tiene compromiso de conciencia, cómo está el líne capilar, y si es que está orinando o no. Obviamente como se ve en la fotito vamos a tener que hacer un examen abdominal acabado y siempre, siempre en toda hemorragia digestiva, como ya bien nos han recalcado durante todo nuestro internado, hacer un tacto rectal. Y acá abajo les puse un cuadrito que nos va a servir un poco para estimar la pérdida de polémia según la clínica. Se habla de que sería de leve a moderada si es que el paciente solo presenta hasta quitarse en reposo, que sería ya de por lo menos un 15% si es que se presenta hipotensión ortoestática, por esto es muy importante lo de la presión que les decía de cubito y de pie, al menos un 40% cuando ya tenemos hipotensión en descuento. Y de los exámenes generales que tenemos que pedir siempre al inicio el hemograma para ver si es que el paciente requiere la fusión es importante que en hemorragias agudas igual la hemoglobina y la hematopita pueden estar falsamente normales y que vamos a tener que hacer un control seriado más o menos entre 2 a 8 horas según la severidad del sangrado. Acá con el hemograma vamos a poder ver anemia que según las características que ya bien sabemos vamos a poder orientarnos si es una hemorragia aguda o más bien crónica. También siempre pedir el grupo sanguíneo y RH por lo mismo de las transfusiones las pruebas de coagulación y evaluar la función renal para ver la repercusión que tuvo el sangrado. Y aquí hablarles un poco de la hemorragia masiva y después esta diapos que es muy importante que es también lo que me estaba preguntando el doctor antes. Frente a una hemorragia masiva tenemos que preguntarnos siempre si es que no estamos frente a una hemorragia digestiva alta. Recordar como ya les dije al principio en la epidemiología que hasta un 10% de las hemorragias digestivas altas se pueden manifestar con hematoquesia o proctorragia. Los elementos que nos van a sugerir una hemorragia digestiva alta son todos los que ya les mencioné de una hemorragia digestiva severa y bueno la inestabilidad hemodinámica que les puse ahí de nuevo la hipotensión autostática y del laboratorio nos va a orientar un índice BUNCREA mayor a 30 a 1 y un índice de guria creatinina mayor a 100 a 1. El estudio en este caso de la hemorragia digestiva masiva debe tener como primer objetivo poder precisar la ubicación del sangrado. Ya pasa a segundo plano ver la etiología de sangrado y para esto como tenemos que dejartar una hemorragia digestiva alta según bibliografía que leí si es que la sospecha de la hemorragia digestiva alta era bien alta tenemos que revisar la endoscopía digestiva alta al tiro y si es que tenemos una sospecha moderada podemos instalar una sonda nasodástrica para ver el aspirado gástrico y si es que este solo ilioso nos baja mucho la probabilidad de que sea una hemorragia digestiva alta. Sí, correcto. Depende, claro ahí depende de cuáles sean los recursos con los que tú cuentas evidentemente ¿por qué? Porque si estás en un servicio de urgencia público con pocos recursos donde no vas a tener endoscopía alta lo mejor es siempre ponerle al paciente una sonda nasodástrica de partida digamos que es un procedimiento barato simple con poca complicación desagradable para el paciente sin duda pero que tiene la ventaja de que lo hace muy rápido y si sale bilioso efectivamente la probabilidad de que tenga un sangrado alto es muy baja y en ese caso también nos sirve después para realizar la preparación para la conoscopía ¿no? Sí o sea la puedes dejar puesta de hecho y te sirve después para hacer justamente la preparación Entonces acuérdense de esta diapositiva por favor Ya y ahora el estudio diagnóstico primero que nada volverles a recordar están están bombardeando preguntas dice ya a ver dice hasta dónde potencialmente puede llegar la zona de azogástrica la zona de azogástrica llega siempre al estómago y cuando llega a la cavidad gástrica generalmente se enrolla sobre sí misma entonces no pasa más allá pero si tú aspiras bilioso quiere decir que ya en el duodeno no hay sangrado por eso disminuye mucho la probabilidad de una hemorragia digestiva alta ¿de acuerdo? ahora ¿qué porcentaje de estos pacientes no tienen clínica hemorragia digestiva alta o sea hematemesis la gran mayoría de los pacientes con hemorragia digestiva alta tienen hematemesis pero hay un porcentaje que debe ser alrededor de un 10 o un 12% que es cuando son sangrados de más distales al estómago habitualmente pueden no tener hematemesis porque eventualmente tienen además un tránsito acelerado acuérdense ustedes que la sangre tiene efecto catártico o sea aumenta la motilidad intestinal y disminuye o sea arrastra agua con él y dice en relación boom creatinina ¿es por compromiso renal? claro es porque el riñón comienza a funcionar no a hiperfuncionar en el sentido de ahorrar muchísima cantidad de ¿cómo se llama? de agua ¿ok? ¿estamos? ya sigamos ya pasamos ahora entonces al estudio diagnóstico primero antes que entrar de lleno a los exámenes recordarles lo de la hemorragia digestiva severa o masiva donde nuestra prioridad es la estabilización hemodinámica siempre primero las maniobras de reanimación precoz segundo localizar el sitio desandrado descartando la hemorragia digestiva alta y después procediendo a los exámenes ya como coronoscopía u otros estudios diagnósticos que vamos a ver y tercero claro la etiología entonces de los exámenes vamos a tener que la colonoscopía es nuestro standard de la hemorragia digestiva baja y los otros estudios que ya son radiológicos para que nos sirvan van a requerir que haya un sangrado activo primero entonces la colonoscopía va a identificar el sitio de sangrado hasta un 82% puede ser terapéutica hasta un 50% de los casos y idealmente debemos realizarla dentro de las primeras 48 horas desde que ingrese el paciente las desventajas que tiene la colonoscopía es que obviamente requiere la preparación del colon entonces como el paciente tiene que tomar unos 4 a 6 litros de polietilin glicol es fundamental que el paciente esté hemodinámicamente estable también la otra desventaja es que puede haber una visualización pobre en el colon si es que no se alcanza a preparar adecuadamente y no olvidar también que segundo examen sería el angiotac que es un examen ya menos invasivo y que cada vez está más disponible en servicio de urgencia detecta sangrados con un flujo de 0,3 a 0,5 ml por minuto con una sensibilidad de 92% para hemorragias activas y 45% para hemorragias intermitentes las desventajas que tiene el angiotac es que solo nos sirve para hacer el diagnóstico no es terapéutico y que no está exento de los riesgos del contraste endodinoso después tenemos la angiografía que es un poco menos sensible detecta sangrados con flujos mayor a 0,5 ml con una sensibilidad de 40 a 76% pero lo bueno que tiene es que localiza la lesión anatómica de forma muy precisa generalmente cuando se realiza se evalúa primero la arteria mesentérica superior que leí que es la que frecuentemente sangra y después se evalúa la arteria mesentérica inferior y el tronco celíaco también la cosa buena que tiene es que ofrece una alternativa terapéutica ya sea con infusión con vasobresina o ampulización transcatéter y lo malo que tiene es que igual tiene hartas complicaciones como arritmias cardíacas isquemia intestinal injuria arterial trombosis falla renal y un resangrado incluso hasta un 50% y el otra o sea la angiografía es un procedimiento bastante complejo requiere un radiólogo que sea experto ¿no es cierto? porque primero tienes que colocarle un catéter y canalizar la arteria mesentérica superior y por ahí ponerle el contraste y después salir y volver a canalizar por la mesentérica inferior cuando embolizan como la irrigación del colon es una irrigación terminal muchas veces los pacientes terminan con un isquemia intestinal y hay que operarlo ¿ok? yo he visto 3 o 4 veces colocar émbolos por vía angiografía y las 3 o 4 veces hemos terminado operando al paciente a los 4 o 5 días porque el segmento que fue embolizado es en necrosa que son segmentos pequeños habitualmente pero se necrosan ahora lo que te permite la angiografía claro es sacar al paciente del cuadro agudo pero la gran desventaja que tiene es esa que requiere un radiólogo muy especializado ¿ok? entonces está muy poco disponible en general siga bueno el siguiente estudio es la cintigrafía de glóbulos rojos que es un examen bastante sensible detecta flujos de sangrado de 0,1 a 0,5 ml con una sensibilidad de 86% y especificidad de 50% las desventajas que tiene es que tampoco es terapéutico como el angiotap y que además localiza el sangrado a más bien un área en general en el abdomen no te da la localización precisa pero lo que sí para lo que sí nos sirve es para orientar el estudio posterior o sea como método de tamizaje previo a otro estudio leí que si es que estaba positivo este examen antes de los dos minutos tenía un valor predictivo positivo de 75% para la angiografía pero si es que este examen está negativo tiene un valor predictivo negativo de un 93% para la angiografía por lo que en verdad no se recomienda revisarlo y la otra desventaja la sintigrafía con glóbulos rojos es que bueno los glóbulos rojos son glóbulos rojos del paciente le tienes que extraer al glóbulo rojo esperar que se marquen una vez que estén marcados inyectarlo al paciente llevarlo a la gama cámara hacer la imagen entonces un procedimiento lento que se demora mucho que requiere un paciente evidentemente estable y que yo te diría que hay la disponibilidad de la sintigrafía es mínima en Chile o sea lo tienen en los grandes centros sí pero en general en ciudades pequeñas no hay sintigrafía no hay sintigrama o sea yo diría que la hemorragia digestiva baja hasta ahora los gold standard que tenemos y que existe disponibilidad son la colonoscopía y la angiotaca y claro la arteriografía y este lo dejamos así como como que sabemos que existe como que contamos si contamos con el recurso ideal pero si no yo diría que la sintigrafía casi no se ha ocupado yo yo he visto una vez ocupar la sintigrafía o dos yo creo que esto es más que nada un dato anecdótico probablemente en otros países a lo mejor lo utilizan pero acá en Chile se utiliza muy poco muy poco yo diría que prácticamente nada es un dato solo anecdótico porque Luis estaba preguntando si vale la pena yo te diría que en general no vale la pena hacerlo y cuando hacerlo primero tengo que contar con la gama cámara tengo que contar con el médico que se dedica a medicina nuclear tengo que esperar que el paciente esté estable tengo que esperar un número de horas importante así que al final yo te diría que nunca realizaría prácticamente un sintigrama de glóbulos rojos bueno y otros exámenes que igual se los quería mencionar son la cápsula endoscópica que es el callstandard para hemorragia digestiva baja de origen oscuro es un examen fácil que realizar que no requiere sedación pero me imagino que igual debe ser caro no busqué cuánto sale pero me imagino que debe ser caro y el segundo es la enteroscopía que también sirve para estudios de hemorragia digestiva baja de origen oscuro pero que generalmente se realiza si es que la pilca mostró alguna lesión para poder hacer una biopsia o realizar el tratamiento local que sea necesario una duda la enteroscopía puede ver todo el intestino o igual hay una parte que no es visible no, mira a ver la cápsula endoscópica lo que es tú te la tragas ¿no es cierto? y una cámara que filma 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 hasta que tú la eliminas por vía rectal ¿no es cierto? la deposición entonces tienes que mirar toda la afirmación completa y ver más o menos en qué lugar se produce el sangrado de acuerdo al tiempo etcétera y es caro sí efectivamente es caro la enteroscopía es un un endoscopio largo que te permite más o menos avanzar dependiendo de evidentemente la expertise del del endoscopista hasta hasta un poco más allá del yeyuno quizás llegar un poco al ilion pero no mucho más allá ¿ok? o sea yeyuno sí de todas maneras por lo menos el 50 o 60% del yeyuno sí lo va a ver pero llegar al ilion ya es un poco más difícil pero hay algunos endoscopistas que sí lo hacen en general yo te diría que la enteroscopía llega al yeyuno hasta por ahí ¿de acuerdo? y a través de una colonoscopía tú puedes entrar al ilion y avanzar 40 o 50 centímetros probablemente siempre hay una zona que va a quedar entre entre la enteroscopía y la colonoscopía que es una zona ciega ¿de acuerdo? que es una zona que va es difícil de llegar y que muchas veces ha incluido si el paciente continúa sangrando y tú has podido definir que el sangrado desde esa zona tienes que hacer incluso un abordaje quirúrgico para poder saber por qué está sangrando ¿ya? porque es una zona que lamentablemente ciega para nosotros y no podemos acceder a ella ¿de acuerdo? Gracias Bueno y ahora vamos a hablar del manejo inicial y definitivo como siempre toda patología que es más de urgencia hay que hacer un triage evaluar hemodinámicamente al paciente siempre ver los signos precoces de shock y en este caso también determinantes sociales que nos puedan modificar la conducta así vamos a poder definir si el paciente va a poder hacer un manejo ambulatorio hospitalizado en sala o si es que necesita una unidad de paciente gris y acá les puse el cuadrito que salía en el libro de la Chile de factores que nos orientan a que va a necesitar una UPC como hipotensión al ingreso que tenga taquicardia persistente cuatro horas desde el ingreso un tiempo de protrombina aumentado que esté comprometido de conciencia que haya disminución en el clínez de creatinina que tenga patología de base descompensada un paciente añoso más de 65 años y que el sangrado persista una hora después del manejo inicial las medidas de soporte que debemos iniciar obviamente considerando la gravedad del paciente va a ser asegurar una adecuada ventilación y exigenación instalar dos vías venosas de calibre grueso dejar en un régimen cero al paciente porque se va a tener que someter a procedimientos y medir siempre la diuresis después ya pasamos a la reanimación con fluidos y o hemoderivados para la reanimación con fluidos podemos usar cristaloides o poloides endovenosos y siempre previo a la administración de hemoderivados leí que había una regla de 13 a 1 que por cada ml de sangre que se perdiera se reemplazaba con 3 ml de fluido pero me imagino que es muy difícil estimar de forma precisa cuánta sangre se ha perdido así que en realidad lo que se hace es que cuando el paciente está con un sangrado áctico hay que reponer con al menos 500 ml de suero fisiológico en 30 minutos y después ir evaluando en cuanto a las transfusiones tienen que ser siempre individualizadas el corte que nosotros manejamos para un paciente que requiere transfusiones con glóbulos rojos es de hemoglobina menor a 7 pero esto en realidad es para pacientes que son jóvenes y que no tienen comorbilidades pacientes que son añosos con varias comorbilidades pueden tener un corte de hemoglobina más alto se hablaba incluso de un corte de hemoglobina menor a 9 aquí es súper importante que ustedes se den cuenta que cuando enfrentamos una hemorragia digestiva baja masiva el colon en sí en todo su volumen es capaz de almacenar cerca de 4 o 5 litros de contenido entonces a diferencia de una hemorragia digestiva alta masiva que da hematoquesia no es cierto que da o sea perdón que da hematemesis la hematemesis es una cosa es muy evidente y para ti es muy evidente que el paciente tiene una hemorragia digestiva porque la hematemesis es abundante o sea el síntoma es muy evidente mientras que la hematoquesia o la proctorragia se produce solamente cuando el contenido del colon puede llegar a ser hasta de 4 o 5 litros entonces en las hemorragias digestivas bajas es fundamental que ustedes se den cuenta de manera indirecta cuando esta es masiva y esa forma es hacer los parámetros hemodinámicos y la diuresis y medir si hay anemia o no hay si hay caída del hematocrito o no hay caída del hematocrito entonces siempre tengan en cuenta que las hemorragias digestivas bajas no son evidentes cuando son masivas desde el punto de vista del síntoma como si lo es una hemorragia digestiva alta perdón quiero contestar una pregunta me preguntaron si origen oscuro y yo puse que sí después me dicen el origen oscuro de una hemorragia digestiva baja son aquellas zonas anatómicas en las cuales es difícil poder acceder a una imagen ¿de acuerdo? porque claro cuando es masiva y tú le haces un angiotac el angiotac te puede decir de qué zona del intestino está sangrando no te dice cuál es la causa pero te dice cuál es la zona anatómica pero si no tenemos eso y tenemos un paciente que sigue sangrando y el sangrado es un sangrado que no es masivo que el angiotac no te puede dar cierta información porque no es un sangrado significativa en cuanto a su volumen puede ser intermitente puede ser un sangrado venoso y no arterial entonces la zona oscura es cuando no podemos acceder anatómicamente a visualizar eso y cómo no se puede acceder bueno como yo les dije si tienen una enteroscopía pueden llegar al yuno quizá un poquito al yuno pero la gran mayoría llega al yuno y si te metes a través de la válvula no es cierto y por la colonoscopía intentas hacer una helioscopía vas a hacer una helioscopía hasta unos 50 60 centímetros entonces te va a quedar un segmento de yuno y un segmento de ilion que van a ser ciegos que se llaman zona oscura ¿cierto? porque no tienes imágenes de ello y que eventualmente vas a necesitar una cirugía cuando para poder ver cuál es la causa porque como te dije la angiografía puede no dar resultado y nos va a quedar la duda ¿ok? así que a eso se refiere Súper gracias Ya también debemos manejar las coagulopatías si es que existen este también es un manejo individualizado pero en general si tenemos un INR mayor a 1,5 hay que transfundir plasma cercocongelado esto porque pacientes que tienen alteraciones en las pruebas de coagulación tienen más dificultades para lograr hemostasia si es que tenemos plaquetas menores de 50.000 también transfundir plaquetas y considerar la transfusión de ambos tanto plasma fresco congelado como plaquetas en pacientes que han recibido transfusiones masivas de glóbulos rojos se considera que sería masivo si es que necesitó más de 3 unidades de glóbulos rojos en una hora y ya más bien en el tratamiento definitivo tenemos como primera línea de tratamiento la terapia endoscópica que se describe en distintas técnicas la coagulación térmica la inyectoterapia y la terapia mecánica ya sea con clips o ligaduras las imágenes que les puse abajo creo que no se ve muy bien pero en la A es un divertículo que se ve con un vaso sangrando y lo que hicieron acá fue inyectarle adrenalina y ya por último tenemos la cirugía que hay que considerar una cirugía de emergencia para casos de hemorragia masiva que no hayan respondido a la reanimación inicial en caso de que se necesiten más de 4 unidades de glóbulos rojos o que no tengamos métodos menos invasivos para manejar la hemorragia digestiva se describe la colectomía segmentaria dirigida que para poder realizarla debemos tener bien identificado el sitio de sangrado tiene una mortalidad de un 4% y una tasa de resangrado de un 3 a un 4% y por otro lado tenemos la colectomía total que hay que realizarla cuando no pudimos ubicar el sitio de sangrado y ni siquiera se los quise poner acá pero antes se realizaba también una colectomía segmentaria ciega pero hay que evitarla a toda costa porque tiene una tasa de mortalidad y tasa de resididas muy alta como un 50 75% aquí es muy significativo y muy importante de por qué Valeria varias veces lo dijo y yo no sé si lo escucharon o no pero si no yo se lo recalco lo más importante en una hemorragia digestiva baja es localizar el sitio del sangrado lo repitió varias veces es más importante que saber la causa y el motivo es este que el que están viendo en esta diapositiva si ustedes saben de qué lugar está sangrando el colon ustedes pueden hacer una colectomía derecha o una hemicolectomía izquierda ¿cierto? pero si ustedes no saben de dónde está sangrando y asumiendo que sí hicieron un examen nanorrectal porque tienen que hacerlo la única alternativa que les queda quirúrgica es hacer una colectomía total eso significa eliminar colon ascendente colon transverso colon descendente y sigmoides y dejar solamente el recto y además si tú te encuentras que el paciente tiene un divertículo de Meckel tienes que resecar el segmento de intestino delgado porque también puede ser una causa de sangrado que no pudiste detectar entonces son resecciones intestinales muy importantes si ustedes se fijan ahí la mortalidad en una colectomía segmentaria es un 4% ¿cierto? la mortalidad en una colectomía total es cercana a un 14% o sea es bastante más y la morbilidad también es mucho mayor y por supuesto el impacto anatómico que va a producir en el paciente en la funcionalidad posterior también es mucho mayor entonces fundamental tratar de definir el sitio de sangrado ahora Luis hizo una pregunta que no la entendí entonces me gustaría que me la hiciera así al aire Luis por favor pregúntala para poder comprenderla si doctor mi pregunta es que usted mencionó que claro el colon aloja como 4 litros de fluido entre ellos podría ser sangre correcto y yo me preguntaba si es que entonces los síntomas que derivan que sería la hematocovia y la protorragia tendrían como una salida discontinua desde el ano o no me refiero porque como pensando en qué podría llegar preguntando esa persona a ver claro lo que pasa es que los pacientes cuando sangran por vía anal siempre van a consultar porque se asustan de acuerdo lo que yo quería explicar es que muchas veces el síntoma de hematoquiesia y proctorragia no se condice con la magnitud de la hemorragia digestiva baja ok o sea un paciente te puede decir sabe que doctor yo he ido dos veces al baño y tuve salida de sangre mezclada con las deposiciones pero fue poquito esas dos veces pero el paciente está hemodinámicamente inestable de acuerdo a diferencia de una hemorragia digestiva baja que cuando son muy masivas el paciente te va a decir sabe que doctor he vomitado 17.000 litros de sangre ¿me entiendes o no? sí o sea el síntoma tiene correlación con la gravedad del sangrado en la hemorragia digestiva alta en la hemorragia digestiva baja no se dejen llevar solo por el síntoma sino que tienen que evaluar las condiciones generales del paciente ok es como un falso es como falso es como un síntoma engañoso exactamente porque no siempre guarda correlación con la magnitud ok y respecto como bueno quizá lamento como un poco la insistencia pero es como claro en la hemorragia digestiva alta voy a tener un sangrado hacia el recto digamos si es que es masiva masiva continua o sea no va a parar de salir sangre desde el recto desde el ano eso es así o no a ver cuando el sangrado es masivo y tú lo ves salir continuamente del ano habitualmente es una enfermedad hemorroidaria la que está sangrando ok es muy poco frecuente que un sangrado masivo más allá de una enfermedad hemorroidaria que sea masivo el sangrado ¿no es cierto? te desangra flujo de salida continuo ok y aquí Mario pregunta supongo que la ubicación del sangrado es difícil hacerlo con la clínica es mas probable hacerlo con exámenes de imágenes o no si efectivamente es así digamos y ese examen de imágenes puede ser la cronoscopía o puede ser el angiotac básicamente y pero tienes exámenes que el examen anorrectal donde si puedes precisar claramente si el sangrado es de una patología hemorroidaria porque estaría famoso si le hacen una colectomía total a un paciente que tiene un sangrado de una enfermedad hemorroidaria ¿cierto? y lo deja sin colon y solo con el recto pero está sangrando las hemorroides del paciente ¿ok? dice en paciente con hemorragia digestiva baja inestable descartando la alta a pesar de hacer una colectomía total se nos podría pasar sangrado desde la última porción del duodeno hasta lino claro claro que sí es evidente que sí pero la probabilidad estadística es muy baja si uno junta las causas de sangrado de colon ¿cierto? descartando la patología anorrectal porque ya la ventaja que tiene la patología anorrectal es que tú la puedes ver la visualizas no necesitas exámenes entonces si la descartas esa ¿cierto? descartas que no sea anorrectal la probabilidad estadística de que tú tengas un sangrado de un segmento colónico en una hemorragia digestiva baja masiva es casi un 90% ¿ok? y si te encuentras además que tiene una un divertículo de mequer y le sacas el intestino delgado y le sacas el colon completo te vas a encontrar que es casi el 95 o 96% de probabilidad estadística de que el sangrado venga de esa de alguna zona anatómica que tú resecaste entonces existe la probabilidad de que venga de una zona de intestino delgado si es bajísima ¿de acuerdo? entonces por eso es que se recomienda la colectomía total ¿de acuerdo? ¿seguimos? Bueno en realidad ya estábamos terminando acá les quise poner el algoritmo que será en el libro de la Chile porque me pareció bastante simple didáctico fácil de entender y en cuanto al manejo tenemos que ver primero si es candidato que sea ambulatorio ¿quiénes fueron los autores? qué bonito ahí abajita está su nombre doctor yo estoy cuidados ya bueno entonces como les decía puede ser un manejo ambulatorio hospitalizado dependiendo de las características que ya habíamos conversado un poco antes si que va a ser hospitalizado siempre primero evaluar la hemodinámica del paciente si es que está estable podemos hacer la colonoscopía pero si es que está hemodinámicamente inestable siempre primero la reanimación precoz todo lo que ya conversamos recién y una vez estable el paciente podemos hacer el angiotac y según los resultados de eso ver si es que va una colonoscopía o si es que es necesario realizar la cirugía y en este otro algoritmo la verdad se los quise poner nada más para recalcar un poco el tema de la hemorragia digestiva baja con compromiso homodinámico si es que estamos sospechando una hemorragia digestiva masiva que siempre primero tenemos que descartar la hemorragia digestiva alta con una endopopía alta o ya la sonda nasogástrica que conversamos el resto igual pone hartos exámenes que acá no están muy disponibles así que era más que nada para recalcar eso y acá les dejo no se los voy a leer pero les dejo el recuadro de las causas más frecuentes de hemorragia digestiva baja las cosas que podemos encontrar en la clínica examen físico y de laboratorio para que lo tengan para estudiar ustedes esas son las referencias las que me basé para hacer el seminario y eso sería la presentación una muy buena presentación yo había visto ya esta presentación la Valeria me la había mandado y la verdad es que la encuentro súper buena está muy bien resumido está muy bien presentado está claramente presentado así que yo ya la había felicitado pero la vuelvo a felicitar porque está bien muy bien y espero que a todos los demás internos que están ahora presentes les haya quedado claro si tienen alguna duda respecto a hemorragia digestiva pueden preguntarlo ahora y la aclaramos en la medida en que pueda hacerlo cuenta yo tengo una que cuando se va a descartar que la hemorragia digestiva baja masiva es alta el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable para llevarlo a una endoscopía digestiva alta de urgencia o básicamente el control hemodinámico se va a hacer cuando se controle el sangrado alto con la endoscopía yo si el paciente está muy inestable yo le pongo una sonda nasogástrica a Benjamín antes de pensar hacerle una endoscopía ya y si me sale bilioso ya me olvido casi me olvido de la endoscopía prácticamente porque la probabilidad de que sea alto es bajo es muy baja ya es casi imposible bueno en medicina nada imposible pero es muy poco probable ¿de acuerdo? pero así como es poco probable no puedes dejar de pensar que en algún minuto a lo mejor le vas a tener que hacer una endoscopía porque yo por ejemplo yo trabajé 20 años en la urgencia y vi causas de hemorragia digestiva alta muy escasas por ejemplo vi una hemorragia digestiva alta por una fístula entre un aneurisma y el duodeno una fístula entre un aneurisma aórtico y el duodeno ok el paciente se murió en 10 minutos ok porque evidentemente el sangrado fue súper masivo y esa causa cuando uno revisa es menos del 1% de las causas de hemorragia digestiva alta masivas ni siquiera de hemorragia digestiva alta sino que hemorragia digestiva alta masiva 1% entonces es poco frecuente que cuando le pongas una sonda nasocástrica y salga bilioso la hemorragia sea alta pero no la descarta en un 100% ok pero si en un 95% ok doctor dígame Joana estoy pensando en un paciente que me llega a PS por ejemplo porque claramente si está hemodinámicamente anestable lo voy a mandar a la urgencia pero esta parte con el manejo ambulatorio me queda un poco la duda como en en qué momento yo debería como ya vender la urgencia como que ya no sé como el límite perdón ¿su papá es Ian Nielsen? no salió en una película ¿la hija de Ian Nielsen que se perdía y que la buscaba? no me acuerdo el nombre yo tampoco me acuerdo pero sí la conozco ya si usted está en un en una en un CESFAM ¿no es cierto? me imagino que esa es la pregunta ya si usted está en un CESFAM y llega un paciente con un sangrado digestivo bajo refiriendo proctorragia y o hematoquesia ¿no es cierto? depende mucho de la edad del paciente si un paciente tiene hematoquesia mándelo siempre a la urgencia ah ya esa era ¿de acuerdo? si el paciente tiene hematoquesia siempre a la urgencia siempre eso ni lo dude ¿ok? más aún si tiene es mayor de 65 años si tiene comorbilidad etcétera con mayor razón independiente de los parámetros hemodinámicos que usted pudiese encontrar ¿ok? cuando un paciente tiene proctorragia es decir sangrado fresco a través de las deposiciones evidentemente en ambas circunstancias tú le vas a hacer un examen rectal tanto con hematoquesia como con proctorragia pero cuando el paciente tiene proctorragia y es un paciente joven menor de 50 años la probabilidad de que esa proctorragia se haga masiva es muy baja y por ende usted la puede manejar en forma ambulatoria pero si nos ponemos en el mismo contexto de la proctorragia en un paciente mayor de edad o con comorbilidades o con alteración hemodinámica usted inmediatamente derívelo a la urgencia por otra parte la gran mayoría de los pacientes que te van a llegar a un SESFAM ¿no es cierto? o a un consultorio con una hemorragia digestiva baja son pacientes que tienen hemorragia digestiva baja leve ¿ok? pero puede ser pero en esa circunstancia yo lo derivaría urgencia con hematoquesia y o proctorragia en un paciente añoso y o con comorbilidades o con factores de riesgo gracias doctor ok doctor digamos que entonces la única como caso es entre comillas hemorroides en pacientes jóvenes como ahí quizás ponder un poco la urgencia pero a excepción de eso en el resto no es correcto ya tal cual ok y en todos los pacientes que tengan hemorragia digestiva baja que tú no derives a la urgencia le tienes que pedir una colonoscopía a todos ok hasta el hemorroidal joven no si tú defines que el sangrado es hemorroidal y un paciente joven que no tiene antecedentes de riesgo ¿qué antecedentes de riesgo tendría un paciente joven para hacer una colonoscopía que tenga antecedentes familiares de cáncer de colon por ejemplo de acuerdo o que tenga antecedentes de haberse hecho una colonoscopía previamente y que les resecaron pólipos de acuerdo esos son factores de riesgo ok o que la proctoragia sea tan importante que le haya producido una anemia en esas circunstancias yo le pediría una colonoscopía a un paciente joven pero en el resto de los pacientes sobre todo mayores de 40 años ojo antes era 50 hoy día son 40 que hayan sangrado yo les pido una colonoscopía sí o sí profe una duda porque cuando uno está en la urgencia muchas veces no llega una hemorragia digestiva baja que tiene estabilidad hemodinámica y las mandan a la casa con estudio colonoscopía en diferido ¿hay alguna bandera roja aparte de la inestabilidad hemodinámica que me haga pensar que yo ese paciente no lo puedo mandar a hacerse estudio ambulatorio? la edad es una de acuerdo las comorbilidades son otra ok ojo en los pacientes muy añosos muchas veces el compromiso de conciencia es difícil de definir ok de repente la familia te dice ¿sabe qué? lo noto que está un poco como medio adormilado como que duerme más que lo habitual eso es compromiso de conciencia en un paciente añoso ok o por ejemplo son detalles por ejemplo te dicen ¿sabe qué? mi papá lee el diario todos los días y hoy día no quiso leer el diario ojo ¿de acuerdo? o sea esos pequeños detalles que a ti te dicen y que son las banderas rojas porque hay alguna evidente en el compromiso hemodinámico si toma anticoagulante si consume aspirina si el paciente se desmayó en la casa son evidentes pero de repente hay pequeñas cosas que tú tienes que parar la oreja y decir esto es una bandera roja porque el paciente en realidad está más comprometido de lo que a mí me parece ok no te olvides que hay 4 o 5 litros que no vas a estar viendo pueden haber 4 o 5 litros que no vas a ver ok así que ojo gracias profe ¿le puedo hacer una pregunta a yo? ¿qué hace usted aquí de colado? yo ya que yo estaba poniendo tensión en su clase ¿pero por qué hace Francisco Javier Zúñiga? le robé el computador pero quería hacer una pregunta de la clase profe si me llega un paciente a la urgencia con un antecespe de que sangra los pacientes siempre dicen que sangran mucho y a veces a veces es cierto pero a veces no es tan así y dice que sangra y le duele mucho el ano de hecho hace como 5 días que no obra por dolor ¿yo estoy obligado a hacerle un tacto rectal inmediatamente o puedo esperar por alguna otra situación en especial? a ver quien está preguntando no es interno tiene es viejito ya es el doctor Carrasco el experto en etnia y va a ser va a ser el próximo el seminario de hoy también ¿o no? sí más ratito después que los chicos respiren un rato más ratito ya bueno sí efectivamente eso pasa o sea hay pacientes que tú tienes que lo que tienes que hacer ahí es inspeccionar la zona anal realizar una buena inspección de la zona anal para realizar una buena inspección de la zona anal lo primero que necesitas es tener iluminación si no tienes buena iluminación se te van a pasar los diagnósticos ¿por qué? porque la causa más frecuente de sangrado y dolor anal es la fisura entonces si tú haces su buena inspección anal y tú ves que el paciente tiene una fisura anal no le hagas un tacto porque ya eso es casi una tortura nazi o sea no ¿ok? en esos pacientes yo te perdono que no le hayas hecho un tacto porque le va a doler evidentemente ¿ok? así que buena pregunta interno doctor viejo gracias profe no hay de qué ¿estamos listos? yo creo que sí llevamos casi una hora o más de una hora muchachos que estén bien espero que hayan aprendido del seminario leanlo véanlo porque está muy bueno y bueno sigan usando el libro de la chile que nos costó harto hacerlo y tuvimos harta dificultad y tuvimos que hacer los dibujos porque no nos dan los derechos y toda la cuestión y etcétera y no queríamos pagar derechos y entonces nos faltaron los dibujantes vino el desastre la crisis social después vino el virus etcétera y nos costó harto pero salió así que y está muy bueno hay capítulos muy buenos de todos los autores no solo yo que participé sino que de todos los autores y es mejor que el de la católica antes usaban solo el de la católica pero es pencase no es malito ¿ya? porque está hecho acá es bueno el de acá claro además está actualizado el de la católica un poquito más viejo y eso ¿ya? ya muchachos gracias doctor muchas gracias chao gracias chao